Justamente lo que fue este partido, Agustín, un partido que tuvo su intensidad, su ritmo. Al final de cuentas, ¿cuál es la conclusión que te deja? No, no, obviamente estuvimos cerca de poder obtener un resultado importante, pero esto es así, hay que seguir echándole ganas y allá la serie va a estar muy cerrada. Esperaban un partido de esa manera, donde de pronto Comunicaciones tuvo mejor oportunidades, una América que si bien es cierto tuvo la pelota, pero fue en dos cuartos de cancha, o sea, ¿no trascendió mucho más allá? No, obviamente sabíamos que teníamos que tratar de evitar las jugadas peligrosas de ellos y tratar de ser inteligentes, pero como te digo, estamos tranquilos, queda un partido y no va a ser fácil, pero todo puede pasar allá. Cuando cae el gol, lógicamente el equipo moralmente se ve mucho mejor y técnica y futbolísticamente fue encima, incluso esa jugada de Mejía, que todos pensamos que podía haber terminado un gol. Sí, sí, pero son jugadas, son momentos, es fútbol, hay errores, aciertos, y como te digo, hoy más que nada estamos con muchas ganas, con mucha fe y, bueno, veremos qué pasa. ¿Recibieron alguna indicación extra en el inicio del segundo tiempo para manejar mejor el partido? Que podíamos, que podíamos hacer las cosas bien, podíamos sacar una ventaja y, bueno, el equipo, como te digo, se va tranquilo, pero no muy satisfecho, ¿no? Porque sabíamos que podíamos haber tenido una mejor ventaja. El Profe Herrera reconoció la entrega de ustedes que lucharon, pero además se agregó de que no le marcaron un par de penales. Bueno, no, obviamente ellos tienen sus razones y todo, nosotros también algunas jugadas podríamos alegar, pero como te digo, así es esto, hay que seguir. Claro, un calendario apretado, van a un calor el próximo domingo. Y luego, México, ¿cómo manejaras estas dos circunstancias, sobre todo el partido internacional? No, sí, va a ser difícil, pero el equipo tiene que soñar y tiene que nunca perder la fe, entonces ya nos dimos cuenta de que si dejamos todo, tenemos posibilidades. Por último, corriste mucho, me imagino, fatigado. Sí, cansado como todo, pero bueno, vale la pena, ¿no? Seguramente, gracias. Dale, sagüí.